Diga maestro, lo que usted tiene que decir sobre lo ocurrido ayer. No, yo tuve un video ahí que están diciendo, la gente de Lluís, que corren conmigo directo. Conmigo no tienen que correr, porque yo no voy a correr con ellos. Ya yo me retiré de la carrera y no voy a correr con ellos. Eso está de mama en Ciudad M. Mija, ¿entiendes? Aquí viene, Dios está diciendo que yo les regalé para sola a ellos, que esto, que el otro, que el diablo, sus hermanas. Billy es un cliente mío, Billy es un cliente mío que me compra la pieza, me consume la pieza que yo vengo. Los pastores también, es lo mismo, el mismo bici quiere hacer lo mismo, es lo mismo. Todo es mecánico, yo no tengo que correr con nadie. Usted viene aquí, usted necesita la pieza mía, que yo se la venda, que yo soy, yo lo ayudo. Sin problema, yo no lo he hecho con nadie. Para que tengan una idea, no conozco a Ibi, no sé quién Ibi, no lo conozco. No, está diciendo como para correr conmigo y yo no corro con usted, ni con usted, ni con nadie. Yo no corro, nada, conmigo no. Corren con otra gente que conmigo no van a correr. ¿Me entiendes? Entonces, yo no puedo decirte a ustedes de que yo, yo estoy retirado de la carrera, a mí nadie me tiene desafiaje. Le voy a poner un punto claro. A mí, ningún mecánico que no haga video conmigo, que yo no voy a correr con ninguno. Para mí son los mismos todos. Porque tengan un dinero, ya saben. Claro, yo tengo que tener claro que esto ya no es vaina de correr. Aquí, aquí esto hay que venir, mira. Graba, graba, graba. Esto es lo que es un taller industrial, mi gente, miren, vea. Aquí lo que se hace en trabajo de tornería, esto es una empresa. Esto es una empresa. ¿Me entiendes? Miren todo, miren. Esto es una empresa de taller industrial, aquí lo que hace es un trabajo. Usted viene a su trabajo, se le hace. Claro, igual que cualquiera. Todo el mundo es igual. Aquí no hay diferencia para nadie. Aquí no hay diferencia para nadie. ¿Me entiendes? Entonces, Arturo, tampoco lo conozco. Arturo, yo no lo conozco bíblica, amigo mío. Arturo, yo no lo conozco bíblica, amigo mío. Arturo no puede decir, ni nadie puede decir que yo le hice una tuerca a Arturo. Porque tampoco me ha venido a traer una tuerca aquí. Yo se la hago. ¿Se entiendes? Esto es un negocio que yo tengo aquí, yo no he hecho con nadie. Lo mío es ya, ya yo se la voy a decir, y ya con eso está bien. Basta, ya hay nombre está hecho, nosotros no tenemos que buscar más nada, maestro. No tenemos que buscar más nada, ni meterle a bajar después de atrás a nadie, ni, oye, ¿qué pasó? Es que es verdad que puede ser un niño, pero la pasora de la calle. ¿Son pasoras no hay males? Eso no son pasoras, es la regla. Ya ustedes saben, esas fueron las palabras del maestro sobre lo ocurrido ayer. Para que la gente esté claro, que no hay controversia con nadie, que todo el mundo es igual. Bienvenido a esta compañía. R.E. Revolution, las piezas que dan, comprobado.